Siempre sale algo nuevo, que volar, dicen que ahora por ahí la gente se esta moviendo del Monke Pax, como del Kobe, no 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 el Kobe eso es viejo, eso ya es viejo Monke Pax, caballero, Monke Pax, Boki Boki Boki, Monke Pax, caballero, Monke Pax, Monke Pax Monke Pax, esta la moda, Monke Pax, Boki Boki Boki, Monke Pax, mamacita, Monke Pax Oye mami, oye mami, tu quieres el Moke Mon, Moke Mon, Moke Pax, Moke Pax Voy mas cerca, te agarra aquí, toca aquí, que aquí esta tu pañan Con el Moke en el base, Monke Pax, mamacita, Monke Pax Siéntala Monke Pax, mamacita, Ponca acá, dame cerveza Monke Pax, mamacita, Ponca acá, dame cerveza Monke Pax, mamacita, tócalo acá Ponca acá, Ponca acá, Ponca acá, Ponca acá, esta el Monke, Monke, Monke Pax Con una jarra a la mañana, yo me como el Monke, el Monke, baby, me lo como todo Monke Pax, se pega, Monke Pax Crónicos, Monke Pax, y a gozar, Monke Pax, ya vacilar Monke Pax, mamacita, Monke Pax, caballero, Monke Pax, esta la moda, Monke Pax Última noticia, Monke Pax, se está rebando en Texas Monke Pax, se está rebando en Texas Monke Pax, Monke Pax, caballero, Monke Pax, y a bailar, Quiero, Chepecha Monke Pax, naga sucia, Monke Pax, se te quemó, Monke Pax, aletino chimpancé, Monke Pax, papu, papu Monke Pax, naga sucia, Monke Pax, se te quemó, Monke Pax, quiero serpensa, Monke Pax, babu Monke Pax, quiero serpensa, Monke Pax, se te va a quemar, Monke Pax, cruza la pomada, Monke Pax, babu, babu Monke Pax, voy a morir, Monke Pax, te bala, Monke Pax, por atrás, Monke Pax, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!